El calzoncillo siempre en la silla, ¿eh? Nunca casó, ¿vá? ¿Cuándo la sales? ¿Te das? ¿De la siena? ¿Por qué está diciendo por eso? Sí. Es que la del papá. Yo pensé que se lo había llevado a los rosas, pero como quedó un boquitito, lo voy a tomar. ¿Quieres probar? No, no, pero te acompaño. Pues no, 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 no. Y hacemos como las tarjetas de mil y esas minas que pasábamos en la gran rex. ¡Ahhh! ¿Qué bien le ha pasado? Ojalá que sí. ¿En verde? En la gran rex. ¡Ah! Ahí, sentate. En la de acá. Bueno, tengo que tener una cosa. Es fuertecita, ¿eh? Así que con cuidado, ¿eh? Porque la reacción puede ser... Sí, no, aparte que no estoy acostumbrada de ver. No, por eso no sea. ¿Qué? ¿Como no está? No. Casi, mira, casi. ¡Ay, qué dulzón que es esto, nena! ¡Qué dulzón! Sí, no apto para el diapético. Yo te digo una cosa, ¿eh? Papá no podía tomar pero tomaba igual. ¡Pero! Nena, papá no podía fumar y fumaba con un descosido. No, de todas las tardes una copita, era como un ritmo. Pero todo el mundo tiene un ritmo, ¿qué hacía? ¿La cosa que no nos da muy buena? Sí, es verdad. Yo un día pasé por el lado de hoy cuando ya tomo una copita y escuché que decía, no es fácil criar cuatro hijas. Y pensaba que yo tengo dos, que están casadas, pero me dan por colores de cabeza que no te puedo explicar. Ay, yo sé por qué. Porque antes la gente no sé si moralizaba, por consiguiente no sabía si lo que estaba haciendo que estaba bien o estaba mal. Hoy tampoco una vez que estaría mal. Pero bueno, intentamos, viste. Papá, por ejemplo, estaba muerto de miedo que venía algún libro que quita la virginidad. Y yo estoy muerta de miedo que mis hijas no usen preservativo. Pero nena, eso es obvio porque antes la virginidad era una cuestión de orgullo nacional. Y hoy se encontró a su amiga y se va a la iglesia. ¿Vos recordás que antes las mujeres se usaban para tener sexo? ¿Verdad? Y ahora se casan para descansar del sexo. Ahora, te digo una cosa, me quedé pensando. Papá era injusto, ¿eh? Sí, era injusto. Porque todo lo que con nosotras le parecía mal, a su nieto le parece maravilloso. Pero mi amor, ¿porque solo tiene que marcarleada? No tengas ese cargo de ella. Mira, con Amalia, por ejemplo, cuando le digo que ella murió a la facultad, no sabía lo que fue. Por ejemplo, ahorita en el cielo, es que la facultad... La cosa es especial. Pero en realidad, no nos preocupaba que fuéramos a la facultad. No, era el viaje hasta la facultad porque decían que iba a haber muchos muchachos que los iban a toquetear. ¡Ah! ¡Qué linda época la del toqueteo! No. No.